Hablamos un poquito más fuerte, vamos a andar bien. Bien. ¿Me decías? Bueno, antes que nada, felicitaciones por estas menciones especiales y contanos a qué se refiere, cuál fue el concurso. Ah, bueno, muchas gracias. Mira, las últimas noticias que recibí en cuanto a presentaciones en concursos fueron dos, que justamente las recibí el mismo día de la semana pasada. Un concurso de cuentos con el tema El Agua. Esto fue en Clucelias, es un pueblo de la provincia de Santa Fe, lo organiza la biblioteca de Clucelias, y allí saqué una mención especial con un cuento que habla de una situación de buceo y demás. Eso fue uno. Y el otro fue un concurso organizado por la biblioteca Melchor Echagüe, del Socorro, provincia de Buenos Aires, que también tiene una mención especial. Así que bueno, contento, contento porque siempre es gratificante recibir una distinción, ¿no?, cuando se presentase en un concurso. Seguro. Bueno, y en su caso, cada vez que realiza un trabajo nuevo, también tiene en cuenta esto de la participación en diferentes concursos, en diferentes certámenes. Sí, 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 voy, este, tengo un calendario de certámenes que nos van quedando por distintas formas, que yo a su vez los difundo, y este, y los que me gustan los presento a algún cuento, o a alguna poesía, o a lo que sea, según sea el tema del concurso, ¿no? Así que bueno, estoy en, con un poquito más de tiempo libre, al no haber organizado este año la Pluma de Plata, me dediqué al tema de los concursos. Y hasta ahora estoy contento, me ha ido muy bien durante el año. Bien. Justamente el concurso, la Pluma de Plata, que venía siendo tradicional para el Círculo de Escritores, ¿se va a retomar en algún momento? ¿Se va a volver a organizar? Esperemos que sí. Si las condiciones están dadas del año que viene, vamos a retomarlo. Este, tenemos siete ediciones hechas y en aumento creciente en cuanto a participantes y a respuesta del público y de la gente, de los escritores en general. Así que, este, siempre está eso, este, listo para ser lanzado, ¿no? Hace falta ajustar algunas cositas en cuanto a organización, este, pero esperemos que el año que viene se pueda, se pueda retomar. ¿Qué fue lo que faltó este año para que no se pudiera hacer? No, no faltó nada, un poco de, de, de cansancio, pues, lleva mucho trabajo el tema de la Pluma de Plata. Claro. Este, y entonces, bueno, decidimos tomarnos un, un descanso, este, y aprovechar para pensar, ver otros concursos, tratar siempre de, de mejorar un poco, ¿no? Hemos llegado a un nivel de, 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 premios y demás en la Pluma de Plata que no podemos resignarlo, es decir, podemos seguir igual o mejorar, pero de ninguna manera achicar cosas, ¿no? Claro. En cuanto a, en cuanto a premios y eso, y fue un año un poquito, este, complicado económicamente, entonces, bueno, decidimos hacer un impas, eso fue lo que pasó con la Pluma de Plata. Eh, Alberto, y el resto de las actividades que se... Bueno, 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 eh... Este es el problema de hacer una nota en la calle. Estamos teniendo problemas con todo, con los, con los animales, con los autos, estamos teniendo un lío bárbaro. Sí, 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 justo pasaron, pasaron dos perros, y yo estoy con mi perrito, este, y se nos fue porque parece que no le pidieron permiso para pasar por la vereda donde estaba ahí. Suele ocurrir con, con las mascotas. Sí, sí. Alberto, finalmente decía, el resto de las actividades del círculo se siguen realizando con normalidad. Sí, sí, se siguen realizando con normalidad. Este, nos estamos reuniendo, estamos con los talleres, este, y siempre pensando en, bueno, en qué se puede hacer y en ampliar las actividades, ¿no? Pero sí, bastante gente se ha presentado también en concursos, y no solo yo, sino otros compañeros del círculo también han sacado, este, premios y menciones en este año. Así que está muy bien el círculo, está funcionando. Bien, Alberto, muchísimas gracias, lo dejamos seguir caminando tranquilo, gracias por atendernos y una vez más, felicitaciones. Gracias a ustedes, Andrea.